Estamos con Martín Pautazo, responsable de marketing de Forratec, que va a participar de Espoadro 2014 con una intensa actividad. Contanos un poco Martín, cómo va a ser la participación en toda la área forrajera de Espoadro 2014. Bueno, después de haber visto esta implementación de incorporar al corazón de la muestra la parte dinámica forrajera, Forratec apuesta a este nuevo emprendimiento y lo consideramos que es muy valioso. Así que bueno, vamos a estar acompañándolos con tres dinámicas, una con lo que es todo el manejo de alfalfa, en donde el productor o el asistente van a poder conocer, compartir el conocimiento de cómo lograr un buen lote de alfalfa en base a 10 claves fundamentales. También vamos a estar en todo lo que es la dinámica de pastura, sobre un lote de MOA, hablando sobre lo que es el manejo del cultivo y sé que bueno, va a haber otras empresas que van a estar ofreciendo una dinámica de lo que es confección de forraje, confección y almacenamiento de forraje. Posteriormente nos vamos a estar trasladando a todo lo que es maíces exclusivos para silaje, en donde vamos a poder justamente ver las diferencias de lo que es un maíz que está concebido para ser exclusivamente para silo, que es fundamental en una actividad ganadera, tanto de leche como de carne, y donde también vamos a poder interactuar con la gente de la Cámara de Contratistas Forrajeros, donde vamos a estar viendo todo lo que es las buenas prácticas para una buena confección de silo. Bien, ¿y cómo se posiciona Forratec para este 2014 y qué novedades tiene y qué va a presentar en Espoagro 2014? Bueno, Forratec, nosotros somos una empresa chica, con mucha presencia nacional, especializados en lo que es forraje de calidad, trabajamos muy fuertemente con el sector lechero y obviamente con el sector de producción de carne, y en Espoagro estaremos mostrando todo lo que son nuestras líneas exclusivas de maíces dúo, que son exclusivas para silaje, el gran salto, digamos, tecnológico que hay hoy en día, que son los maíces BMR, que la verdad que están empezando a funcionar y la gente está empezando a conocer. ¿Qué ventajas tienen? La mayor ventaja es que le va a dar una mayor producción de leche, en el caso de los tamberos, y sobre todo es una mayor, en Estados Unidos lo dicen como que son más saludables a la hora de evaluar la vida útil de una vaca. También tenemos nuestras alfalfas híbridas, que son únicas en el mercado de Argentina, donde el productor y los asesores ya la conocen, y estamos presentando nuestra segunda generación de alfalfas híbridas. Así que bueno, esperamos poder contar con la presencia del público, de los técnicos, de los productores, para que puedan conocer cuál es la tecnología que hoy está disponible, y sobre todo lo más importante, cuál es el manejo adecuado que uno tiene que hacer para poder lograr muy buenos lotes de forraje. Bueno, muchas gracias Martín. No, gracias a usted.